Hola a todos gente, soy MisterCreno10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo un vídeo del mejor modo que han sacado hasta ahora en el juego, vale, para mi me parece el mejor sin ninguna duda Es lo más cercano al competitivo que hay en este juego y es el nuevo modo de Squads Si no habéis entrado todavía a jugar la temporada, vale, os recomiendo que vayáis con vuestros amigos o sin ellos Podéis jugar solo con randoms, vale, de la partida Pero está muy guapo porque es un modo de juego que aunque te elimines tú, si tus compañeros lo hacen muy bien, pasas a la siguiente fase Y básicamente es un modo de juego, vale, que vais consiguiendo puntos en cada ronda Y los equipos que más puntos tienen pasan a la siguiente ronda y es maravilloso Os traigo gente el primer vídeo de este modo de juego, vale, seguramente os traiga muchos más al canal porque ya os digo, es el modo que más me gusta Las victorias cuentan para los 4 pero no os dan una corona, os dan solo 20 fragmentos de corona Que como ya sabéis, el total de fragmentos de corona para conseguir una son 60 ¿Qué quiere decir eso? Que cada 3 victorias en este modo de juego sería una corona del modo normal Así que nada gente, dejad un like que sale hace mucho, espero que os guste muchísimo el vídeo Y nada gente, aquí lo dejo, nos vemos en la próxima, chao chao Además hay una win menos o dos por debajo en un día bueno, cuando solo, puede ser, pero yo que sé Pero entonces, en plan, lo importante es quedar de los primeros Sí, sí, súper en todo Es súper tryhard este modo entonces, mola tío Si me caes, déjate contar puntos para el resto y va sumando a... Los de carrera son fáciles, pero los de supervivencia, cuidado Es un jodido, como te mueras al principio, toda la partida es infamear puntos Efe Me jodido Bro, el mono este Vale, yo voy primero, eh, a tope Te voy a ir delante de una rama, de animal No, no soy yo Ah, bueno, ah no, coño, el que todo delante no es... Me persigue uno bastante close Vale Me persigue uno muy... ¿Qué? Ah, que eres tú, el que está delante mía, joder, nada Vale Vale, va a querer oro primero y yo... No, el martillo, tío ¿Dónde está? Oh Vale Vale, creo que puede llegar Nada, tío, le va a faltar Nada, la rara en el martillo, what the fuck Ah, fuck Vale No pasa nada, igualmente... Vale, llevo yo 29 puntos Vale, primeros Vale, primeros Tío, vamos a estar 205 O sea, está guapo eso, en verdad Qué locura Está guapo, tío, mola Lo más peligroso es el supervivencia Este, se van los escuadrones en plan en fila Qué guapo Qué guay Dios Y las finales de equipos están guapas, de verdad Tienen sentido por una vez en la vida ¿Es uno para uno o son más? O sea, un equipo contra un equipo ¿O no? Sí, claro Eso es contra un equipo Oh, qué guapo O sea, no pueden haber cuatro equipos O tres equipos, por ejemplo No, no, no Ah, bueno, de equipos no Sí, si tocas alto, sí, por ejemplo Depende del final Si es de equipos, no Ya veis, qué guapo, tío Vale, mola O sea, pero aquí ya no cuentan los puntos O sea, son individuales las pruebas Las puntuaciones Claro, claro, claro Claro, claro, claro Exacto Vale, vale, entiendo Porque eliminan con puntos de cada juguetudas Eso es para acumular Entiendo Que van a... Que van a seguir y sí Vale Vale, voy primero Vale, yo voy tercero Yo voy tercero Yo voy... Si estáis full pegados ahora mismo, sí Tengo Si queda uno primero O... O sea, si queda uno primero Y hay otro cuarto Vale Se ha ido por el lado, eh Podemos quedar primero y segundo Si no sale Perfecto Vale Lo tengo yo también No te lo creo, tío Me voy para afuera Es increíble ¿Con Grey Wonies? Vale ¿Estoy yo? Vale Yo segundo, creo, eh Sí Yo estoy llegando Gigi Pues nada Gigi Ya está Madre mía Hola, buenas Literal, aquí yo creo Podemos hacer racha Del mundo 100% Es que Si nos ponemos ¿Cuántas wins tienes a squad? Hostia, pero no lo hemos calculado ¿Cuántas wins tenemos entre los cuatro? Ah, yo estoy contando coronas ya, eh Tengo 2470 y algo coronas Yo 3187 Yo 2.000 poco Vale, pues 2.400 más 2.600, 5.000 Más 3.000, 8.000 Eh, más 2.000 10.000 10.000, calma 10.000, madre 10.000, solo en el Discord que estamos Ahí como, no sé En el Discord hay unas 25.000 wins, creo No sé, o algo así Vale Claro, es que lo guapo es que tienen que clasificar todos Y puntúan todos O sea, no te quedas como eliminado Aquí antes Hemos ganado directamente, eh Si entramos los cuatro directos Va uno por primero Eso sí, eso sí un bujo, yo creo Puede ser, pero puede que no Vale, bien Uno más, yo creo, eh A lo mejor No, tío, no me lo creo Vale Si es izquierda, es recto, eh Si es izquierda, es recto Vale, derecha Es derecha Una, mínimo A ver, a ver, a ver A ver, a ver No, mal Me ha cojado alguien Bueno, da igual, da igual Tercero Me ha cojado alguien, tío Vale, tenéis que llegar, eh Vale, terceros Eh Cuántos quedamos Cuántos equipos tienen que haber Elimina uno, creo Si no O dos Vale, estamos dentro Bien Estamos dentro, ¿no? Sí Esto es una final Esto es una final No, no, no Estaba rayado ya No, esto es mi final, Carlos Y luego ya la final Hay aro dorado Pero creo que no llegamos Ni uno de nosotros No, creo que no Ah, sí Hay un azul al lado, eh El azul es que llega Vale Hay que dividirse full, eh Yo me quedo con esta rueda ¿Tú tienes aquí? Vale Me quedo aquí Vale, tengo el dorado Me quedo yo en la otra rueda, ¿vale? Yo me quedo en la otra rueda Vale Me quedo yo en rampa, entonces Vale, pues yo voy a Voy a la otra rampa Ok ¿Me pilla esto? ¿Alguien me responde? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Ahora se puede saltar más alto Oye, aguanta más el golpe Sí, no ¿Qué pasa, Carlos? Que sí Siente dorados ¿Cómo? No sé, siente dorados No, no, no Creo que es normal Es normal, sí, es normal Sí, es normal Vale, eh, dorado ahí Eso es Bueno La bola Ha rebotado con el aro What the fuck No sabía eso Sí No sabía Ok, vamos bien Vale, un poco más Pillo ese también Estamos volando Tío, que las pruebas de equipo Solo dependan de nosotros Esto es lo mejor La hostia Sí Literalmente No Este pavo no vuela, tío Es un timo Me encanta como caes De 3 metros de altura Y te levantas Pero tal cual En plan, pum, mala Vale Tengo dorado No, no, no llego yo No te quiero por lo que me pasa Me ha pillado mal Igual, el rojo está fuera ya El rojo ya no No, no, si perder aquí es Prácticamente imposible Con mentirador A lo mejor A lo mejor con mentirador Pero vamos que Sí, claro A lo mejor con mentirador Pero Vale Oro allí No podéis pillarlo Del rojo Esa es tuya Bro, ¿qué pasa? No parece nada aquí Vámosle Ya, mierda Bueno, igual Tú, tú, tú Tú Pillo este Ah, ya está Como no pillen el último rojo El dorado, los rojos No, ya está Eh Ahora vengo Bueno, eh Ojo, ojo a los rojos, eh A ver Pillen dorado No, no hay dorado En ningún lado Vale O sea, pues ha quedado En verdad, eh Sí Bueno Ok Buena, buena, buena Y al final de De equipos Yo creo Ahora será final de equipo Ah, qué guapo, tío ¿Qué dices? Eh, puede ser Puede ser montaña también O, sabes Pero puede ser también Hostia Y claro Y tenemos que hacer Que gane uno de nosotros ¿No? Sí, nos podemos poner En plan Si el que vaya mejor Lo dejamos delante Y los otros Pues los agarramos Y eso Mola, mola Bueno, eso ya depende De cada uno ¡Gafados, tú! Nacho Primera final de Gafados Hostia Gafados, chaval Joder, final de Gafados En este tío Con los ventiladores Qué locura, tío Eh Y con ventilador Encima, ¿sabes? Voy yo A Yo pillo Yo iría a huir Todos, ¿no? Sí, huid, huid Ahí yo agarro Y si pillo Yo este tío Cuidado 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 que tienes Al tío pegado Cogedmelos Cogedmelos Si podéis Está pillado en el aire, tío Vale, vale, no pasa nada No pasa nada Gracias Cuidado, cuidado, cuidado No puedo pillarlos Van con lag Esto es una mierda Voy a ir, huir Tengo que pillarlos Si no lo tengo jodido Intento Vale, voy a coger a este Voy a coger a este Que está aquí Espérate Vale, vale Ahí, ahí Cuidado, cuidado Tengo uno aquí Vale, tengo a este aquí Vale, lo he pillado Me queda uno Queda uno Lo tengo aquí Lo tengo aquí Vale, yo viví bien, eh Vale, nice Buena Muy fácil Muy fácil Qué guapo, tío Qué como mola, tío Sí, eh Está guapo, tío Tío, como mola este modo, tío Oye, pues Creo que es una cosa que a mí me gustan De esta temporada Ahora mismo para mí Eso es todo mi favorito Qué guapo, tío Está súper guay Incluso me vicia, eh ¿Va a jugar aquí así en equipo? No sé No sé Lo he Aero Tío Gracias por ver el video